Pomparrom, pompopomporrom, pomparrompa, pompopomporrazo Montreal, Brooklyn, pa' que lo sepas Esto no es una canción viral, esto es una canción de amor Para ti mi amor Era Más fuerte Otra vez Así Es Véngala Como se hace Pom por ron 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 Si me la pides te la voy a dar Tu corrección Que mereces Mereces mi matón Castigar Traviesa y travieso Lo suave del pecado Es tu abuso A mi me gusta Cuando estas loca Hacerse bien Y dañarse con la boca A lo duro estilo kulak Largo como batalla En Leningrad Bloque a bloque Choque a choque Te voy a romper ese cuero de batuque Como se toca el bombo en palenque Chica pilla maleducada Quiero darte Pom por ron 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 Palma caliente De Shaolin Estilo de la muerte Como el Quentin Te quiero reventar Como huevo King King Y pegarme a ti Seras yang y ser yin Rigor asiático Metódico Calcula la adición Como matemático Olvida el Einstein Esto es básico Natural instinto Biológico Te quiero enjaular Como el zoológico Darte de comer Más que lo necesario Admirar tu extasis Del gozo Agarrar tus nalgas Y darte un tremendo Pom por ron 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!